Muy bien, y avanzamos aquí en mi parque de tu casa, que rico esas imágenes que nos regala el canal Parque Telemedellín. Y llega el momento de hablar de nuestras mascotas, de esas que tenemos en casa o que quizás estamos visitando otro lugar. Y estamos en un fin de semana de Halloween y están los dulces por ahí de pronto, nuestros chiquitos dejan los dulces expuestos y nuestras mascotas y que pasan con ellas. Por eso invitamos precisamente a Juliana Valencia, ella es veterinaria y es una mujer apasionada, enamorada por los animales. Y será la persona que hoy nos hable un poco... ¿Usted qué está comiendo? ¿Cábanos? Sí, ah bueno, es algo permitido decir yo, ahora se me está comiendo un dulce acá. Muy bien, Juli, bienvenida a mi parque de tu casa, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz. Háblanos un poquito de eso, el tema de los dulces y las mascotas, porque hay personas que les dan de todo a los animales y ellos pues también comen de todo. Sí, pues bueno, mira, primero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado ahora que nuestros hijos están colectando pues muchos dulces el 31 de octubre. Entonces los animales realmente no están diseñados para metabolizar este tipo de alimentos. Ellos normalmente son omnívoros en los perros, los gatos son carnívoros estrictos, entonces ellos no deben de comer ese tipo de dulces porque les da caries, o sea, tienen bastantes problemas. Muy bien. Muy bien. Juliana, quisiera preguntarte por este personaje, ¿cómo se llama? Este personaje se llama Manny. Manny es un perrito rescatado de la isla de San Andrés. Llegó a nuestra vida en unas condiciones bastante precarias y ya, pues está completamente recuperado. Qué bonito eso y qué buena labor la que se hace. Ahorita vamos a conocer un poco más de esa historia. Si Manny por error, pues dejamos, uno por error dejó el dulce y Manny cogió su dulce, ¿qué debo hacer entonces yo? ¿Dejar, sacárselo o cuáles serían los pasos? Bueno, yo creo que la prevención es lo principal, ¿cierto? Lo más importante es nosotros guardar este tipo de dulces en un lugar seguro, donde no estén al alcance de ellos, porque de todas maneras el exceso y la cantidad genera que ellos puedan tener problemas digestivos, pero si por problemas, no sé, tienen palitos o tienen cuerpos extraños, las bolsas, todo esto, ellos muchas veces no controlan y no van a destapar el dulce para comérselo, sino que se comen todo de una. Entonces, ahí pueden tener cuerpos extraños que pueden ser mucho más peligrosos para ellos que hasta el mismo dulce. Muy bien, eso me gusta mucho y pues les contamos que salimos pues en estos días, porque sabíamos que debíamos de tener a Juliana de invitada aquí en Mi Parque, Tu Casa, a que algunas personas pues de la calle nos preguntaran pues algo frente a este tema. Y esta es la primera pregunta que tenemos aquí por parte de un televidente en Mi Parque, Tu Casa. Buenos días, mi pregunta es, aparte del chocolate, ¿qué otra chuchería no podrían comer los perritos? Muy bien. Bueno, el chocolate en cantidades grandes puede llegar a ser tóxico para ellos, o sea que ni siquiera los exhiba, o sea, ni siquiera un poquito de chocolate deberíamos de tolerar, ¿cierto? Eso puede causar problemas gastrointestinales muy evidentes y aparte de eso intoxicarlos. Yo creo que todo tipo de dulce, independientemente del origen, puede causar caries y problemas en los dientes de los animales, y si comen demasiada cantidad también les puede dar pancreatitis, vómitos, diarreas, mareos. Si son pacientes que de pronto son mayores puede causar diabetes, entonces lo ideal es o prepararles los dulces para ellos especiales o tenerles las galletas que son especiales para ellos. O sea, por donde se le mire siempre el dulce a ellos bailas. No, ¿cómo así? Yo les voy a contar rapidito. El fin de semana que mi mamá cumplió años pues había chocolate y a uno de los niños se le cayó un pedacito de chocolate, Buda iba aterrizando, yo pegué un grito y mi hermana se quedó como que, pero Manuela, exagerada. Le dije yo, no, 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 cero chocolate. Pues siempre he tenido eso en la cabeza y es como ni chocolate ni ningún dulce. O sea, es que de verdad eso no debería pasar. Nos vamos con esta siguiente pregunta que tenemos de otro televidente de Para Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto para nuestra invitada el día de hoy que nos está hablando de los dulces y nuestras mascotas. Buenos días. Mi inquietud es saber si los perros, ¿qué tan perjudicial es para ellos que coman dulce, galletas, mecatos? Bueno, volvemos como a lo mismo. ¿Cómo? Realmente nosotros en casa podemos hacer unas galletas caseras con dulces que sí son buenos para ellos, por ejemplo la mantequilla de maní. La mantequilla de maní para ellos es súper bueno, pero tenemos que tener como en cuenta de limpiarle sus dientes. La idea realmente con ellos es eliminar completamente cualquier tipo de carbohidrato, pues más como el tema de confites, dulces, galletas, de humanos, que tengan chocolate. ¿Cierto? A veces uno sí le puede dar galletas de soda a los perros, a los gatos no, pero sí en general es mejor no administrarles nada. Nada de eso, muy bien. Usted, Juan Pablo, se estaba preguntando por maní, ¿cierto? Claro. ¿Ya por qué está hablando medicano, güey? Pues porque no sé, güerita. Pero no era usted. Así como que se contagia uno. Me encanta. Vamos a contar la historia de maní, porque hoy también tenemos otra invitada. Quisimos dividir esta entrevista también con Susana Hernández. Susana, puedes ingresar, obviamente. Ella es de la Fundación Danino, porque ahorita preguntabas por él y ella te dijo es rescatado de la isla de San Andrés. Juli, mientras que entra Susana con este súper invitado que tenemos acá, cuéntanos un poquito lo que ha sucedido en San Andrés y la labor que están haciendo tú y otros veterinarios y también fundaciones como Danino. Bueno, en la isla de San Andrés, pues siempre hemos sabido que la problemática de los animales abandonados allá es demasiado crítica. Los que paseamos constantemente en esta zona vemos animales abandonados. Entonces, hace cinco años estamos trabajando por la isla. Obviamente, antes no teníamos como una visibilidad tan grande. Y gracias, pues entre comillas, al huracán Iota, que de alguna manera fue una tragedia, pero nos ayudó a que la fundación como tal de San Andrés tuviera más personas que las estuvieran mirando y que las quisieran apoyar. Entonces, gracias a eso pudimos conocer a la Fundación Danino, a la Fundación Razas Únicas, a Fundación Viva Air, que nos ha ayudado un montón en transportar los animales y a transportar las comidas y las cosas que nos donan. Entonces, estamos haciendo jornadas de esterilización mucho más grandes y estamos rescatando animales de la isla. Pero rescatando es, vea, a mí me da, me quiero poner a llorar literal y no me puedo ganar el maquillaje, pero me da dolor las imágenes que ellos comparten. Hay que hacerlo para que la gente entienda que esto es real. Susana, pues bienvenida y muchas personas hoy deberían de saber la labor que ustedes hacen y lo que va a suceder este fin de semana. Y la importancia de que todos nos metamos la mano en el bolsillo, pues aportemos o si tenemos algo en la casa que podamos aportar, o sea, ¿qué podemos hacer también para apoyarlas a ustedes? Bueno, como dice Juli, estamos haciendo una labor súper bonita con diferentes fundaciones. La última vez que bajamos a San Andrés esterilizamos de la mano de razas únicas, Animal Heart, la clínica del gato y la fundación Danino, 600 animales, de los cuales muchos están acá. Porque rescatamos animalitos en estado de abandono, desnutridos, atropellados, con fracturas, con problemas de piel. Y ya están acá muchos y vamos a hacer mañana un evento súper lindo donde los pueden conocer, donde vamos a recibir donaciones, pueden ir a comprar cosas, pueden ir a almorzar, vamos a vender cervezas, vamos a tener música, vamos a tomar fotos. Va a ser un evento súper lindo que no tienen que ir a adoptar, pueden ir a ayudarnos, a compartir, a tomarse foticos y a contarle a las personas que vayan. Pero ya que lo mencionaste, Susana, ¿dónde va a ser el evento? Va a ser en la clínica del gato, que es por la unidad deportiva de Belén, Juli nos da la dirección exacta. Ok. Bueno, aquí en estas imágenes, como ven, este era Manny cuando llegó a nuestra jornada como paciente. Era un bebé demasiado chiquito y estaba completamente anémico, se estaba muriendo. Logramos hacer una transfusión y gracias a la transfusión que hicimos y a todos los cuidados, pues ya Manny es un muchacho muy grande y muy sano. Muy sano y quieto. Muy enérgico. Y la historia que tenemos de... Bárbara. Bárbara sí llevó más o menos dos añitos, fue en uno de los paseos, pues cuando íbamos como turistas, que siempre se fue súper duro, porque uno va y uno quiere no mirar, pero eso imposible. Y llegó esta niña buscando pues como ayuda, ella llegó como por favor, sálvenme la vida. Sí. Estaba con bebés y aquí está con nosotros, está pues en un tratamiento por una enfermedad que tiene, pero muy tratable y es nuestra reina, nuestra princesa y fue la que nos inspiró pues como también para seguir haciendo esto y salvando muchas vidas en San Andrés. ¿Hubo inconvenientes pues al tratarse de una isla y de la situación pues que se vivió como el poder traer estos animalitos hacia acá? Pues no es fácil, pero uno ya como con la experiencia, con la ayuda que tiene allá pues de las personas de la isla, es un poquito más sencillo, pero uno hace lo que pueda para que ellos puedan tener la vida que se merecen. Pero aprovechando eso que dices, yo creo que podrían hacernos la vida más fácil, a veces las personas que somos voluntarias en la isla nos piden demasiados permisos, pues gracias a Juli de la Fundación Animal Heart pues podemos hacer esto posible, pero realmente el gobierno nos pide muchas cosas para poder tener los permisos para trabajar allá, el transporte de los animales hacia acá muchas veces, las aerolíneas nos apoyan, pero pues los recursos a veces no alcanzan, cierto, entonces por eso constantemente nosotros estamos pidiendo apoyo, porque por recursos propios es demasiado costoso recoger tantos animales, esterilizar tantos animales, entonces yo creo que con la ayuda de todos lo podemos lograr, o sea, hay veces que la gente dice yo quiero ganarme la lotería para tener una finca gigante, poder rescatar todos los animales y poder ayudar, no hay que esperar a ganarse la lotería, podemos ir a comernos un perro en la clínica del gato el sábado, tomarnos una cerveza, comprar algún accesorio, ayudar a padrinar un animal, donar algo que de pronto en la casa no le sirva y que nosotros podamos usarlo para ellos o simplemente venderlo como muchas marcas como Moa, que fue una marca que nos apoyó en este evento y nos donó ropa, entonces vamos a vender ropa de mujer que nos donaron, entonces cualquier cosa que hagan en este momento en pro de los animales nosotros nos vamos a encargar de que se traduzca en esterilizaciones, en rescates, en buena alimentación, en recuperar los animales de San Andrés. Y una cosa súper fácil que es difundir, es contarle a la gente que vamos a tener el evento, quiénes somos, qué hacemos y puede que llegue a una persona y esa persona rescate un animal, que lo salve, que lo adopte, que luego se lo lleve, le dé todo el amor y con eso se abre un cupo para un nuevo animalito que nosotros podamos salvar. Vea, yo de corazón les quiero contar, conozco a Juli, conozco a Juliana y muchas veces a uno le preguntan como que, ay, es que yo sí quiero dar cinco mil pesos, diez mil pesos, o sea, lo que uno tenga, pero sí será cierto, se los digo de corazón y es, creo en ellas, creo en la Fundación Danino, creo en la clínica del gato, creo en la labor que hacen, porque me ha tocado vivir toda la experiencia con ellas, de eso, he estado en las jornadas que han hecho de adopción y realmente hoy el llamado es, si usted hoy quiere ayudarnos y quiere ayudarlas a ellas, a que se adopte, a que pueda comprar, lo que sea, todo, todo, desde lo mínimo que sea, se pueda aportar a esto. Tenemos una llamada en este momento, Patricia, hola, ¿cómo estás? Hola, mis cositas hermosas, ¿qué es eso tan lindo? Hola, Patry, chévere día. Pero, ¿quién los perritos, Juan Pablo, nosotros, las invitadas, quiénes? Ay, no, Juan Pablo, Manuela, los perritos, ay, que son esas cositas tan hermosas. Ay, no, ¿qué es esa hermosura de llamar? Ay, tan lindos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Ay, muy bien, feliz, contenta de saludarlos, de participar en el programa, y les quiero contar un chismecito. Cuente, a ver, Patry. Ayer estuvo aquí Telemedellín y me grabaron. Ay, ¿y de qué programa? Y les mandé, ahí, en el programa de ustedes, de tu página. Ah, ya, muy bien, esa era una sorpresa que teníamos, pero no importa. No importa, ¿listo? Muy bien, ¿y nos mandaste un saludito por ahí, o qué? Porque nosotros no hemos visto las imágenes. Yo les mandé un saludo hermoso a Manuela, a Juan Pablo, porque es que, ay, qué cositas más hermosas como están hoy. Ay, no, gracias. Como dijo doña María. Gracias, Patry. Ay, ustedes son nuestros parceros. Ay, hermosa, linda, gracias por esa llamada, gracias por interactuar con nosotros, por también estar pendiente de nuestros invitados. Un beso y un abrazo gigante también para ti. Ay, besos, abrazos, bendiciones. Amén, lo mismo. Chao. Que estén muy bien. Bueno, rápidamente, redes sociales, la dirección para que, obviamente, este sábado nos comprometamos todos a apoyar a estos animales. Listo. Estamos preocupados por la lluvia, pero allá los esperamos. Vamos a estar de 10 a 5 de la tarde en la clínica del gato. Estamos en la calle 30C, número 65F76. Es cerca de la unidad deportiva de Belén. En Waze perfectamente pueden poner la clínica del gato Medellín. Vamos a tener perros, vamos a tener gatos en adopción. Todos son isleños. Entonces, pueden ir siquiera a mimarlos, a darles una galleta, si no los quieren adoptar, a tomarles fotos. Gatoterapia y perroterapia. Exacto. Pueden seguir nuestra labor en arroba la clínica del gato en Instagram, arroba fundación Danino, arroba fundación Animal Heart, que es la fundación de San Andrés, que es lo que ellos son, pues, como los principales razas únicas en Bogotá. Y todos estamos contando la misma historia. La idea es que todos hablemos el mismo lenguaje para que podamos llegar a algo muy lindo en la isla. Muy bien, y Susana, ¿y ese mensaje para que nos animemos a adoptar, a valorar a estos peludos que pueden cambiar vidas y nosotros las de ellos? Pues, el lema de la fundación es que el amor todo lo cura. Y nosotros realmente creemos que es así, porque hemos visto unos casos que uno dice, no, aquí no hay nada que hacer. Y realmente los animales con un día de amor cambian, 100% cambian. Ay, no, yo me quiero poner a llorar con eso. Es un día como de todos, niñas. Muchas gracias por estar aquí en mi parque de tu casa, las puertas abiertas siempre para seguir ayudando a esto. Así que recuerden, el compromiso es mañana. Cualquier cosa, también las redes sociales de nosotros, todo, todo, todo dispuesto para que podamos salvar a todos estos animalitos. Vamos a hacer una pequeña pausa y, por supuesto, regresamos con más de mi parque de tu casa. Ay, gracias.